Música Pero por supuesto que no puede quedar suelto, porque él tiene que hacer un ejemplo con esa situación. Ese muchacho hizo eso porque ese muchacho era muy inferior a él, físicamente, y él abusó a ese niño. Tienen que hacer una sanción y meterlo a la cárcel, lo que ese delito, la cárcel que eso conlleve, tienen que dársela. No, debieran de, qué sé yo, darle a uno el carmiento, que sea de tres meses, para que eso no se vuelva a repetir. Porque ella abusó de ese niño, de ese otro jovencito. Deben sancionar, hacerle un castigo, ponerle a barrer en la universidad, que todos los estudiantes lo vean. Porque si le quitan el derecho de estudiar, como lo piensan hacer, entonces vamos a tener un delincuente mal en la sociedad. Ahora estuvo muy mal lo que hizo. ¿Por qué? Porque eso es un abuso que hizo con ese niño. Él no podría hacer eso, porque es un niño, casi me hizo un niño inocente, él no podría hacer eso, darle golpe. ¿Por qué? Porque esa es la polonía que hizo, esa es la polonía grande que hizo yo. Bueno, eso está mal por ahí, tiene que estar preso, porque hay que hacer, tú ves, hay que hacer justicia con el que lo hace. Claro que sí, que debe de ir a la cárcel, porque fue un abuso que él cometió, pero un 100% debe de condenarlo. Pero eso va siempre, tiene que tener el tigre ahí. ¿Por qué? Claro, porque eso es un abuso que hizo ahí. Eso es un abuso, él abusó. El chamaquito no le dijo ni nadie, él abusó. El chamaquito no le dijo ni nadie, él no le dijo. ¡Gracias!